hola soy Jefionce nuevamente en Valheim este será un vídeo quizá simple o sea no tiene muchas imágenes de fondo solo soy yo aquí en mi pueblo pero súper informativo que les va a servir bastante y lo que les voy a decir es cuánta plata se necesita para derrotar al siguiente jefe al jefe de la montaña que es el por el cual yo hoy que se llama modero y un dragón cuánta plata más o menos necesitamos para derrotarlo bueno les voy a decir la plata que yo utilicé para hacer lo que me hice porque eso era lo que quería más que todo de la montaña obviamente ahora puedo sacar plata mucho más fácil como también tuve que volver al pantano para conseguir algún material pero el pantano ahora es very easy con esta armadura entonces de una vez voy a decirles lo que he logrado con 390 de plata con 390 de plata podemos construirnos el set completo del lobo que necesita plata y pieles de lobo incluido con el casco dracónico que obviamente no es del set lobo sino que es una pieza aparte pero si es del set lobo o sea mejor no lo llamemos el set lobo llamémoslo el set de plata entonces la armadura de plata elevada a 3 o sea todo está en 3 se puede construir con esa cantidad de plata que saqué 390 con esos mismos 390 me pude hacer la espada de plata la cual también necesita un poquito de hierro y la le vi a nivel 3 me dice el escudo de plata y lo le vi a nivel 3 me dice el colmillo de draug pieza muy importante para derrotar a moder y lo le vi a nivel 4 eso sería lo que hice con la plata son piezas muy importantes la espada de plata y el escudo es para enfrentar a moder cuerpo a cuerpo y el arco es para enfrentarlo de lejos hay gente que lo mata solo con el arco entonces pues sin más nada más se puede hacer el arco y listo pero yo sí quería la espada porque la espada es un objeto muy caro es muy valioso y por algo será y en los pantanos sirve mucho hace sangrar a los enemigos pero exagerado que más he hecho con la plata que conseguí pues con la plata que conseguí lo único que se hace para la base es esta pieza que tenemos acá que es la mesa de carnicero después de ahí en realidad no hay ninguna construcción en la cual necesitemos plata casi todo lo que necesita es hierro por lo cual creo que voy a necesitar explorar otro pantano para conseguir más hierro porque el hierro si es necesario inclusive ahora me están pidiendo lo que son piezas de hierro para hacer cosas entonces eso fue lo que hice con 390 de plata que me dejó sobrando 11 de plata como consejo también les diré que yo lo que pensaba de la montaña es que me iba a llevar un carro y con este carro iba a recoger toda la plata y me lo iba a traer rodando a mi base a como hacemos con los barcos para traernos el material de los pantanos pero les digo que no funciona yo creí que si funcionaba resulta que los carros ya cuando están muy cargados de peso arriba de 1000 no los puedes jalar o sea si hay una subida pequeña así como esta no lo jala el vikingo no lo jala o sea no tiene la fuerza para llevar tantos materiales entonces que fue lo que hice para cargar esa cantidad de plata en un solo viaje pues ahora sí que usé el truquito que dije que no iba a utilizar el truquito de abrirme un server extra entonces me cargué de plata totalmente el inventario me fui al server extra hice dos baúles guardé toda la plata salvé me transporté aquí a mi ciudad otra vez me salí del juego otra vez en el server extra que hice de ahí saqué la plata otra vez cargadísimo con los 390 me desconecté y me desconecté y ya estaba en mi base ese truco es muy fácil de hacer en todo lado lo explican y por eso no les voy a dar el paso a paso se los di hablado pero no les expliqué bien pero bueno así fue como me traje toda esa plata ya en estos momentos puedo derrotar a mother pero no sé si lo voy a derrotar o si me voy a dedicar un rato más a la recolección de minerales ya lo pensaré pero el siguiente vídeo si será en el cual les traigo como derrotar a mother espero que este vídeo les haya servido eso es todo por ahora y hasta la próxima y hasta la próxima